...proyecto de acuerdo para exigir respeto a la condición del diplomático de Alex Naim Saab Morán. Voy a dejar en el derecho de palabra al ciudadano diputado Mario Silva. El siguiente punto a presentar en la penaria del día de hoy, contemplado en la agenda que se ha aprobado por los diputados y diputadas presentes en el hemiciclo de sesiones, es un proyecto de acuerdo para exigir el respeto a la condición del diplomático de Alex Naim Saab Morán. Será el diputado Mario Silva, quien ya ha sido autorizado por la junta directiva encabezada por el doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, para utilizar la tribuna de oradores y explicar ante la penaria parlamentaria cuál es el contenido de este proyecto de acuerdo que busca la aprobación de los diputados y diputadas con respecto a la exigencia del respeto a la condición de diplomático de Alex Naim Saab. Este ha sido un tema abordado ampliamente en el país y por supuesto el Parlamento Nacional va a debatir todo lo concerniente a los temas nacionales. Vicepresidenta Iris Varela, mi camarada, segunda vicepresidenta, vamos a decir así, queridos estimados diputados y diputadas, para evitarnos el regaño posterior. Miren, yo no pensaba hablar hoy, ¿no?, pero es bien interesante lo del tema de Alex Naim Saab. Pues yo ayer hice en el programa una denuncia importante que tiene que ver con esto. Y lo decía el presidente de la Asamblea en este momento, que es la aplicación de la gendarmería, del policía mundial, lo que estamos viendo en este momento. Hay que entender que hay un Estado que está en debacle, está feneciendo, ese Estado profundo está feneciendo y está surgiendo un nuevo Estado, multipolar, con otras condiciones, con otras condiciones. Yo ayer, a ver si lo tengo por acá, hice una denuncia de una carta que se firmó en la Casa Blanca, el pasado primero de abril. En esa carta, el gendarme mayor pretende tomar estados pilotos para la ejecución de una ley hecha en Estados Unidos para ser aplicada en otros estados del mundo. Esa es la gran democracia de los campeones de la democracia de los Estados Unidos. En esa ley, incluso, se proponen hacer modificaciones a las leyes de cada país, a la que están tomando como piloto, o sea, modificar su constitución, modificar su poder judicial, modificar toda su forma de trabajo, o su soberanía, pues en todo caso, pues la violación de la soberanía de los pueblos. Esa carta se firmó el pasado primero y tiene un estudio del año 2019 hecho por, como volvemos otra vez a lo que decía mi estimado presidente, a la gendarmería, propuesto por la USAID, por la National Endowment, yo también singlé, la National Endowment, que son los financiadores de la política norteamericana para el derrocamiento de otros pueblos o control de otros estados. ¿Verdad? Bueno, ayer, yo me calé completico, me gustó, y de verdad, uno aprende muchísimo con esto. Chávez nos decía que uno tenía que siempre estar viéndole el fondo a las cosas. Y me calé completo lo que fue el debate en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Quien creo que nombraron recientemente ahorita, una presidenta que es representante del Reino Unido, es la nueva presidenta durante un mes, creo, que es lo que estipula. Ahí al Consejo de Seguridad estará esta representante del Reino Unido, que conjuntamente con la representante de Estados Unidos acusaron al presidente Vladimir Putin y a Rusia, acusaron de criminales de guerra o de estar ejecutando crímenes de guerra. De hecho, imagínense ustedes el colmo del cinismo, la representante norteamericana se le ocurrió pedir, solicitar la exclusión o el retiro de la Federación Rusia, de Rusia, del Consejo de Derechos Humanos. Yo recordé algo así que decían antes, dicen los patos disparándole a las escopetas. O sea, no hay mayor cinismo que ese. Algo similar pasa con Assange, al que van a terminar deportando a Estados Unidos, ese es el gendarme mundial, está ordenando sus piezas y hay que entenderlo. Así como se ordenó y se utilizó a la Interpol, no solamente para un secuestro de nuestro diplomático Alex Saab, sino para hacer dos secuestros en el momento en que un gobierno, que no se sabía qué tipo de inclinación tendría, estaba en ese momento ganando en Cabo Verde y había que sacar de inmediato a Alex Saab para Estados Unidos. Yo no voy a arrancar sobre el hecho de todos los beneficios que esta persona, llamada a Alex Saab, empresario, y tú sabes que nosotros tenemos, generalmente cometemos un error y juzgamos a la persona por su condición, sea empresarial o lo que sea. Resulta que el hombre ha soportado estoicamente torturas, ha soportado manipulaciones, ha soportado un secuestro vil que viola todas las leyes de la Convención de Ginebra, de Viena. O sea, yo no voy a hablar en este momento de lo que nosotros, ya para nosotros es evidente y bastante que se le atacó y se hizo desde el principio una campaña en contra de Alex Saab y en contra del gobierno revolucionario para involucrarnos en una supuesta, digamos, empresa de corrupción. Y resulta que el hombre nos estaba trayendo los CLAP que nos dieron duro en el momento que lo metieron preso, que lo toman preso en Cabo Verde, nos bajaron, nos dieron, nos asestaron un golpe durísimo a los CLAP. Pero esta revolución no se quedó tranquila. Resucitamos no solamente lo de los CLAP, resucitamos. El trabajo productivo nacional se vio en ese momento incentivado para salir adelante, aparte de seguir alzando la voz a favor de Alex Saab, hoy preso en Estados Unidos, violando todas las leyes internacionales y por orden de los Estados Unidos, el gendarme internacional. Importa. Vamos a hacer claro. en lo que se corresponde con esto que están haciendo ahora mismo en Ucrania. Créanmelo. Eso va a repercutir a nivel mundial. El tema de Assange, el tema de los cinco presos de Cuba, el tema de todos los secuestrados por el gobierno norteamericano no es más que una continuación continuación de lo que está pasando en este momento con el secuestro de la verdad en Europa y el mundo. El cierre de los medios de comunicación. Nunca antes el imperialismo norteamericano se había mostrado tan voraz, tan perverso y tan endeble. porque la verdad hoy está corriendo por todos lados. Hay diputados irlandeses que no tienen ningún tipo de afinidad con Putin y dicen ya voy. ¿Y qué pasa con Irak? ¿Qué pasa con el Líbano? ¿Qué pasa con las violaciones de derechos humanos en el vecino país? Al pueblo colombiano lo tienen todos los días están anunciando una masacre. ¿Alguien ha dicho de eso? algo ha dicho en la Comisión de Derechos Humanos ¿Dónde está Bachelet? Convirtieron a las Naciones Unidas y en esto tiene que ver el secuestro de Alex Saab porque no hay no hay un pronunciamiento por parte del Consejo de Derechos Humanos hablando del tema de Alex Saab y del tema de por qué se le violó su inmunidad parlamentaria perdón su inmunidad diplomática y se le llevó a Estados Unidos. Se le secuestró como dice mi camarada entonces créanmelo el impacto en este momento de un sistema yo quiero en este momento recordar al comandante Chávez el comandante Chávez en este momento estaría disfrutando de verdad de este momento político porque por primera vez y el comandante Chávez y el comandante Fidel lo dijeron en alguna oportunidad tenemos la posibilidad de ver caer al imperialismo norteamericano y no al pueblo norteamericano sino el retorno de ese pueblo a una revolución real por primera vez y se acabarán los secuestros de Guantánamo porque está decía mi camarada allí nosotros estamos asistiendo también a la cimarronería mundial al cimarron mundial que está en este momento revelándose contra el sistema y en el momento en que nosotros subvertimos el sistema se van a dar estos actos de ilegalidad absoluta de secuestro de personas de diplomáticos en este caso de Alex Saab y por eso este acuerdo este acuerdo en este momento tiene importancia vital y yo quisiera explicárselos por qué no más se porque lo único que le quedan por tratar de demostrarle a Alex Saab es si es si o si si la inmunidad es efectiva o no y supuestamente una cosa que es ilegal totalmente de complicidad con traernos alimentos traernos medicinas traernos gasolina imagínense o sea esto es como que se estuviera cometiendo un delito pero lo único que en este momento están tratando de demostrarle al al compañero camarada diplomático Alex Saab es si es si si procede la inmunidad diplomática es lo único inmediatamente se activaron todos los mecanismos mediáticos en Miami Armando punto ahí fue todos los mercenarios que en este momento están llevando la rusofobia al punto máximo en el mundo prohibir la cultura dijo ayer un vice primer ministro de Polonia polaco que la cultura rusa había que desaparecerla del espacio público que dirá que dirá Chaycock y que dirá Torstoy que dirán todos los los grandes pensadores rusos tendremos que también desaparecer en algún momento María Carlos Mars desapareceremos a Gramsci porque es cultura hay que desaparecerla de la cultura del espacio público o lo que está pasando en este momento que están incluso hasta cancelando conferencias sobre Tostoyevsky o actos del Valé Bolsoy ¿qué es eso? ¿a qué estamos asistiendo nosotros? parece mentira y esto es lo que pasa con nuestro compañero al Saab y pasa con todos los secuestrados en Guantánamo por primera vez el imperialismo está mostrando la real cara de lo que se originó antes de la segunda guerra mundial en Alemania el nazifascismo hace poco una periodista dijo que no había que llamarle neonazis hay que decirle nazis porque es una cultura nazi y está respaldada por el imperialismo norteamericano está respaldada por el poder económico que está ostentando hoy el poder con la OTAN en Europa a costa de los pueblos por eso yo les pido un minuto diputado queridos camaradas primera vez que hablo tanto por eso yo les pido supongo que ahora van a leer el acuerdo les pido un apoyo total a lo que este hombre que está hoy preso en Miami preso en la Florida sufriendo por habernos traído alimentos medicina y gasolina apoyar hoy más que nunca su condición de diplomático y su condición de compatriota y revolucionario muchas gracias terminó su intervención el diputado Mario Silva en torno al proyecto de acuerdo que presenta hoy el bloque parlamentario de la patria sobre el respeto la exigencia que pide el parlamento nacional sobre la condición de diplomático de Alex Saab acuerdo para exigir respeto a la condición de diplomático de Alex Naim Saab Moram considerando que el 12 de junio de 2020 el diplomático y comisionado por la paz Alex Naim Saab Moram fue detenido de manera ilegal y arbitraria sin orden de captura y por presiones políticas ejercidas por Estados Unidos cuando se encontraba en una misión diplomática para concretar acuerdos en materia alimentaria para el pueblo venezolano negándose el gobierno de Cabo Verde a acatar las decisiones jurisdiccionales que ordenaron su liberación y efectuándose posteriormente su ilegal extradición a los Estados Unidos en Norteamérica el 16 de octubre del mismo año violando directa y flagrantemente las convenciones y actos jurídicos internacionales considerando que desde el año 2018 el diplomático venezolano Alex Naim Saab Moram cumple funciones como agente diplomático con el carácter de enviado especial de la República Bolivariana de Venezuela en la Federación de Rusia y la República Islámica de Irán además de su posterior nombramiento por el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros como embajador plenipotenciario ante la Unión Africana en el 2020 y su designación como representante permanente del gobierno bolivariano ante la mesa de diálogo desarrollado en México con la oposición venezolana a través de la mediación del Reino de Noruega y el acompañamiento de la Federación de Rusia y el Reino y el Reino de los Países Bajos considerando que la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas de 1961 en su artículo 29 establece la inmunidad e inviolabilidad de las personas con estatus diplomático en consecuencia no pueden ser objeto de ninguna forma de detención o arresto significando esta ilegal acción una violación flagrante al mandato de esta convención y al resto del ordenamiento jurídico internacional por parte del gobierno de la República de Cabo Verde y posteriormente por el ilegal secuestro perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica contra el diplomático venezolano Alex Naim Saab Morán el pasado 16 de octubre de 2021 acuerda primero exigir respeto a la condición de diplomático de Alex Naim Saab Morán así como comisionado por la paz designado por la República Bolivariana de Venezuela segundo publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo dado y firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los seis días del mes de abril de 2022 años 211 de la Independencia 163 de la Federación y 23 de la Revolución Bolivariana Estado Ciudadano Presidente Gracias Subsecretaria en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con este proyecto para exigir respeto a la condición de diplomático de Alex Naim Saab Morán por favor manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad artículo 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 29 de la Convención de Viena la persona del agente diplomático es inviolable no puede ser objeto de ninguna forma de detención o arresto el Estado receptor le tratará con el debido respeto y adoptará todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona contra su libertad o contra su dignidad artículo 31 el agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado receptor gozará también de inmunidad de su jurisdicción civil y administrativa en su numeral primero en su numeral segundo del artículo 31 el agente diplomático no está obligado a testificar entonces frente a qué estamos aquí en primer lugar frente a un acto de inconmensurable hipocresía porque sabemos de traficantes de drogas que tienen sus haciendas en Colombia al lado de sedes de la DEA sabemos de traficantes de armas que gozan de la protección de países de la llamada comunidad internacional sabemos que hay una convención que permite que la diplomacia exista que las relaciones diplomáticas existan que la representación de los países exista y sea respetada y ha sido respetada desde el mismo momento del nacimiento de la diplomacia en cuanto a que relaciones entre estados entre países o en todo caso entre ejército incluso en situaciones de guerra se respeta la condición de un diplomático o de una diplomática entonces un acto de inconmensurable hipocresía porque un país y un gobierno como el caso del gobierno de Cabo Verde secuestraron torturaron maltrataron sometieron al aislamiento a indecibles formas de maltrato físico y psicológico a un representante diplomático de la República Bolivariana de Venezuela y en segundo lugar además de ser un acto de profunda hipocresía es un acto de retaliación es un acto de venganza son espumarajos de rabia que salen desde los centros imperiales porque Aleph Saab ayudó a este pueblo y a este gobierno a sortear el más brutal ataque que la República haya recibido en los últimos 150 años porque cuando se pregunta ¿cuál era la misión que cumplía y que cumple Aleph Saab en los países a donde iba en representación de Venezuela alimentos y medicamentos repito alimentos y medicamentos habiendo tanto traficante de armas protegidos por esos centros imperiales habiendo tantos traficantes de cocaína que hasta son presidentes y vicepresidentas de gobiernos de países de América habiendo traficantes de cocaína que cuando le sirven al imperio lo celebran y lo aplauden y después lo desechan y los extraditan como estaba por ocurrir con el caso del expresidente de Honduras alimentos y medicamentos debería darle vergüenza si vergüenza tuviera al gobierno de Cabo Verde haber perpetrado los actos indignos que perpetraron contra la persona de Aleksa y es vergonzoso que un país que se precia de respetar su estado de derecho como es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica mantenga este acto de venganza este acto de retaliación porque por personas como Aleksa por personas como los funcionarios y las funcionarias que en el mundo entero trabajaron y trabajan para que el pueblo de Venezuela pudiera recibir medicamentos pudiera recibir alimentos pudiera recibir vacunas contra el COVID insumos contra el COVID a estas alturas del partido en el mes de abril del año 2022 podemos decir que logramos derrotar la más brutal agresión que haya recibido el pueblo de Venezuela es allí la razón del ensañamiento y al día de hoy se dio una audiencia en un tribunal de Georgia en los Estados Unidos de Norteamérica donde se exigió que se respetara la convención de Viena de la cual es signataria el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y que se respetara la condición de diplomático de Alex Saab que era diplomático ante la Unión Africana y diplomático ante la República Islámica de Irán y la Federación de Rusia pero digo más es miembro es miembro plenipotenciario de la Comisión de Diálogo del Gobierno Bolivariano que se instaló en México y que firmó un memorándum de entendimiento que contiene ese memorándum de entendimiento que las personas representantes del gobierno y de ese sector de la oposición gozarán de las mismas inmunidades que gozan las personas que pertenecen a un cuerpo diplomático cuando la delegación de la autodenominada PU al cuadrado así se llamaba no sé cómo se llama ahora en aquel tiempo se llamaba PU plataforma unitaria por la unidad la llama Diosdado no sé si tiene cuatro siglas o solo dos plataforma unitaria por la unidad o plataforma unitaria todavía no tengo claro cuál es el nombre pero cuando esa gente llegaba a México el gobierno de México país anfitrión le daba el tratamiento debido como representante de la delegación opositora otro tanto ocurría con la representación del gobierno bolivariano y Alex Saab es representante plenipotenciario de esa delegación es decir es absolutamente claro es absolutamente prístino la condición de diplomático de Alex Saab y no es otra cosa que un acto de retaliación que es un acto que es un acto de venganza y que es un acto de hipocresía que tiene que ser denunciado en el mundo entero en consecuencia hemos decidido conformar una comisión donde estará nuestro hermano diputado Pedro Infante la diputada Carola Chávez y la diputada Ylenia Medina para que se sirvan llevar a la señora esposa del diplomático Alex Saab señora Camila Fabri de Saab y a los hijos e hija de Aleph Saab Shadinaim Saab Sertain e Isham Ali Saab Sertain este acuerdo y con este acuerdo nuestro abrazo de solidaridad y de compañía Siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria Es todo del orden del día ciudadano presidente Se levanta la sesión pendiente y vista de sesiones en esta semana mañana tenemos sesión también diputadas y diputados o alguna otra que sura en el camino Gracias